Adoro la calle Cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro, vida mía Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Y siempre Siempre estarás en mi mujer Adoro la forma en que sonríes El modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Y me muero por tenerte junto a mí Cerca, muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro la forma en que sonríes Del modo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Yo te adoro, vida mía Y es de serrán para ti Cintura, mami Cintura, mami Cintura, mami Cintura, mami Repítelo otra vez Cintura, mami 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 Cintura, mami